Muy buenas, en el capítulo anterior James investiga el accidente de tren en el que murió su compañero. Continúo con el capítulo 11 y último de Nobody Wants to Die titulado Plaza de Bethesda. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. No es un día fácil de ser un policía, señor. ¿Qué pasa con la izquierda? No es fácil para nadie. No, 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 no! He no hubiera una mejor apatascara si lo intentara. Un bosque de árboles falsas que duran para siempre sin ser un bosque ¿Qué exactamente pasó? Todo lo que sé es que el bosque se rompió a través de la corda de policía Y atacó a los ricos en la celebración ¿De dónde está ahora Salma? No me he dejado James? ¿Estás ahí? I've lost my vision, talk to me Copy James! Oh, you're alive, you okay? Jay, did you get hit hard? James, are you okay? I think so I had a hard landing Port of a police car crashed near me Did you literally run into one of our friends in blue? There he is! Quick! Report it Someone's coming here He's still free Those fuckers hiding They're coming Get him Uh, one sec This guy doesn't have much time Don't do anything I can't risk it right now And rip out a nigger right Leave me alone I'm police Fuck I'll finish him off So he doesn't get away No, wait Let's get the feck I'm a man Look out Police Drop the truck Please No Did they make it in time? More or less At least they didn't rip his anchorite open What about Selma? She got to the center of the riot Uh, now she's heading back Head south and you'll run into her How fast is she moving? Pretty fast and steady I don't think she's hurt We don't know if someone's after her What I love about this car Is that on any given day It always looks better than I do Shit, they took your plate An APB for a police car Was sent out automatically Great Great day for scrap dealers Not for anyone else The road's closed Gotta go around it I see some kind of statue How big? Pretty fucking big Great Probably the Mirai statue From Greed's exhibit Where his farewell happened Head towards it I'm trying I'm trying The game is still being A spectacular visual Impresionable And people who are So I'm trying to be I know Who am I? I know You're trying , but I know I'm trying I know It's That's , but You're speaking no sé qué hacen ahí los coches de bomberos sin hacer nada seguro que hay fuego en otras partes y no sé qué pintan ahí me whose idea was why does it matter I'm wondering if this could have been planned you think what's happened here is also part of the murderer's plan everything happens on the day of Green's funeral and it all started with him as far as paralyzing the city and causing chaos well it works but what was the goal or a step toward the goal I don't know honestly silence as if every shout scream and noise in this city cancel each other out as if all of this was great great over there habrá que ir por el puente what did you say the statue was of morai that explains a lot morai were the goddesses of fate all I know is that they watched over the life thread of mortals and gods oh nice I have to take a roundabout look out rude to them how's Salma slowing down she seems to be running out of strength oh okay I think she's running away she's almost at the statue help her Tara I couldn't believe when the system spat out your name and you just happen to be in the middle of this shit storm I don't know what the hell is your fault I need help I need help help James Salma is in danger what are you doing don't get him involved the famous psychologist James Salma what the fuck have you got to do with her wait a minute she was taking care of Green right I need to get her out of here you've been screwing with the case this whole time after I told you to drop it ah fuck of course you couldn't you are under arrest boss damn you I don't have time for this anyway hello I think it was the other one the other option was the other option you're ¡Suscríbete! 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 ¿Can you hear me? ¡Head to the statue! ¡Suscríbete, por favor! ¡Está muy fuerte ahora! Aunque llegue la estatua, él está hecho polvo. No sé qué podrá hacer para ayudarla. ¡A un poco, no! ¡No significa nada! ¡No puede verla! ¡Vendrá algo! ¡Se puede estar ahí donde está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a verla! ¡Es que no entiendes! ¡Va sé! There she is. Don't shoot. That was Senpai. Too late. She belongs to me. Salma es inocente. Deja que se vaya. Y ella no hizo nada. Ella hizo nada. Acercarse. Vamos a intentar acercarlo. Estabais trabajando juntos. Gracias a ella te acercaste a Kobales y Green. Sabes que ese cuerpo no es de Salma, ¿no? Este cuerpo no pertenece a Salma, pero a alguien que me importa. ¿Eso no debería ser un secreto? Te escucho todo el tiempo. Tu oficina, tu oficina. No hay diferencia entre los demás. Ella merece ser asesinada como los demás. No tienes las cortes. Se trata de mí o de Sara. No tengo las cortes. ¿Es sobre mí o de ella? Hazte tu mente. Estoy sin paciencia. Ninguno de ustedes. ¿Cómo es la chica? El Echorite. Su accidente. Millones de ciclistas. Millones de mentes. ¿Por qué tienes que controlar millones de mentes? ¿Por qué controlas millones de mentes cuando el mundo está en fuego? ¿Qué quieres de verdad? ¿Qué quieres de verdad? Es justo el principio. Todos los responsables de lo que las cosas fueron muertos. Sí. Y gracias a Salma. Acercarse. ¿Cuántos personas inocentes irán a la muerte o a la banca? El final justifica las mentes. Salma, lucha contra él. Recupera el control. ¿Me escuchas? ¡No puedes obtener control! ¡Fuera! Ella no te escucha más. No la influencio como tú, Green y Kovalev. Un minuto. ¡Esta era mañana! Que tampoco te cre Telef Penas de la muerte. ¡G tabletla! Estaz 이유 destedes que me manden aquí. masa ya que�� ¿hue? ¿Has genio a mi aquí? Pues perd懂 de poder vivir todo lo ode con un es a mi ser. ¡Dolo! Ahora voy a combatre garments, chionses. ¡Golad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy difícil! ¡Está complicadísimo! ¡No, es muy difícil! ¡No me da tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.